Se inicia una nueva temporada Quique, una nueva temporada, nueva ilusión también, pensando ya en Copa Libertadores Sí, buenas tardes Sí, no sé si una nueva temporada porque sigue el torneo Pero sí ya pensando también lo que va a ser la Copa Ya sabemos el equipo que nos tocó Así que contento que definimos en casa Que era un objetivo importante que si lo lográbamos Íbamos a estar muy contentos y con más energía Definir en casa, de local, con nuestra gente Así que bueno, a prepararse, estamos volviendo a entrenar Nos reencontramos con los compañeros Y bueno, de a poco empezamos Acabar primeros, ¿cuánto los fortalece en la parte anímica especialmente? ¿Y qué le dice precisamente ese primer lugar al equipo? Significa mucho, ¿no? Porque fue un esfuerzo de cuando arrancamos Bueno, todos los grupos son difíciles, todos los equipos son difíciles Y bueno, estar con dos campeones del certamen Y que nosotros quedemos primero es algo importante Que tenemos que valorar Y bueno, hay que sacarle el mayor provecho posible de fin en casa Bien, decías hace un ratito El torneo también, el torneo local continúa Han quedado punteros también Eso significa tratar de mantener la punta Y sacar la diferencia con los inmediatos seguidores Así es, la idea es esa Seguir en competencia, seguir ahí arriba En el pelotón, estar primero Ser protagonista, lo venimos haciendo bien Y bueno, pero todavía falta mucho Es un torneo también bastante largo Que hasta fin de año se va a definir Así que no hay que descarrilarse Seguir como venimos trabajando Que vamos a estar peleando seguramente el torneo Enrique, después de un receso merecido Físicamente el equipo y tú ¿Estás bien o cómo estás llegando? Sí, bien, bien Tampoco fueron muchos días Fueron creo que 12 días, 13 Entonces nos estuvimos manteniendo El profe nos pasó una carpeta con ejercicio Con entrenamiento para hacer por nuestra cuenta Lo estuvimos haciendo Así que bueno Pero ahora vamos a tener tiempo también Para seguir poniéndonos bien Psicológicamente hay que estar también aptos Para lo que se viene de Copa Libertadores Buscar el objetivo de Die Strongest Que es llegar a los cuartos Así es, así es La parte psicológica La parte anímica, la mental Es muy importante también Entonces estos días hay que aprovecharlo Estuvimos con nuestra familia Creo que vinieron muy bien para recargar pilas Y bueno, encarar la parte final De la mejor forma Obviamente que hay que seguir trabajando Y todo lo demás Pero la parte anímica es muy importante Es un receso largo Pero también además de la preparación Disfrutar un poco del fútbol De la Copa América De la Eurocopa Pero a la vez Ya también comenzar a analizar al rival A Peñarol Sí, sí También va a haber muchos partidos Vamos a estar viendo a los compañeros A la selección de Bolivia Obviamente también a mi selección Y nada Después sí, analizar Estar viendo partidos Seguramente con los profes Que son en el sector de ellos Que no dejan ningún hilo al azar No van a estar pasando videos Y cosas del equipo contrario Y ir preparando el partido ¿Le tenían miedo a la altura Los jugadores y el técnico de Peñarol? ¿Hay que sacar un buen provecho a ellos Y tratar de presionarlos? ¿O qué se piensa? No sé nada No vi nada No escuché de eso Pero obviamente Más que de la altura Nosotros de nuestra casa De local Con la gente Tenemos que aprovechar ese curso Esa fue la fortaleza De Diestrong En la fase de grupo Así es, así es No dejamos escapar puntos Los ganamos los tres partidos Y esa fue la base principal De por qué nosotros cerramos en casa Bien Saludos Resaca Pero ayer Resaca La solución a los males fiesteros En un solo sobrecito Resaca Es un producto de droguería inti Ok Pero vos no tienes que entrar en la toma Bueno Señor Luvira En principio La inauguración del trabajo ¿Cómo vio el ánimo De los jugadores Tras este merecido descanso Que tuvieron? Bien Bien Los jugadores volvieron Con una actitud muy positiva Se ve muy buen ambiente Así que Esperemos ya de acá Encarar Lo que resta de la pretemporada Y después el campeonato local Y la copa libertadores Bien Se ha podido conversar con los jugadores Con quienes por ahí Van a quedar fuera de la plantilla ¿Ya se tiene una definición? No En realidad no Los jugadores tienen contrato Si bien ha habido una Un criterio de los profesores De que algunos jugadores No deberían continuar O por el tema de De los cupos extranjeros Por el tema de De los mismos cupos De las posiciones que tenemos Pero todos los jugadores Están tomados en cuenta Hoy día se han incorporado todos Así que Si se da algún caso De alguna salida Seguramente lo vamos a negociar Y vamos a ver De que sea de la mejor manera Llegadas también Pero implica ¿No? Nos imaginamos El pedido del profesor Considerando de que Hay que jugar los octavos Se viene Un calendario muy apretado Hay eliminatorias también Y eso Muchas veces Termina pasándole la factura A los jugadores Sí, sí Pero no se olviden Que desde el principio De año Nosotros hicimos Una planilla larga Contratamos varios jugadores Tenemos jugadores En algunas posiciones Tres jugadores En otras posiciones Dos La idea era esa Justamente era esa Creo que tenemos Un equipo Bastante largo Que puede Afrontar los dos torneos Obviamente Si el profesor Requiere De algún refuerzo Lo vamos a analizar Lo vamos a ver Y no está cerrada La opción No está cerrada Y como les decía Si hay alguna salida Seguramente se abrirá Algún cupo Y si no Con lo que tenemos Trataremos de traer Un jugador Sea ya para Reforzar simplemente La Copa Libertadores Si las circunstancias Nos obligan a eso ¿Cuál es la situación Concreta de Brian Angulo Y de Leonel López? No, Brian es jugador Nuestro Brian tiene Contrato con nosotros Como les digo Si hay la opción De que él salga Porque por el tema De la posición De los cupos Y todo eso Es muy poco probable Que tenga minutos En el plantel Entonces Eso es decisión Del cuerpo técnico Seguramente ellos Lo analizarán Pero nosotros Contamos con ellos Como les digo Y el caso de Leo López Es lo mismo Es un jugador Que se ha incorporado Con total normalidad Y seguramente En el transcurso De los días En los entrenamientos Ya veremos Si son tomados en cuenta O si definitivamente Lo vamos a buscar Es una salida Pero por el momento Como les digo Son jugadores del club Y están presentes acá Hay partidos Amistosos Fuera del país Se habla de Argentina Para que puedan llegar En perfectas condiciones A jugar contra un Peñarol Que también Está pensando En ese partido Si Esta vez Tuvimos bastantes Opciones En principio Les comento Que la gente De Alianza Lima Se comunicó con nosotros Para que hagamos El cuadrangular Rechazamos esa opción Y fueron a buscar A nuestro rival Así que Nosotros rechazamos eso Porque ya tenemos La pretemporada Establecida Tenemos unos días acá Luego nos vamos A Argentina Los primeros días De julio Ahí tenemos Estamos programando Uno o dos partidos A puerta cerrada Con algunos rivales De categoría Y estamos tramitando Un partido Con público Allá No queremos dar Nombre de los equipos Todavía Estamos negociando Puede ser Un grande De Argentina Que tengamos un partido Con público Allá Y cerrar la pretemporada Para luego regresar La segunda semana De julio Y continuar el trabajo Resaca Ah Pero ayer Resaca La solución A los males fiesteros En un solo sobrecito Resaca Es un producto De droguería Inti